Me andaba olvidando cerdo, perdón papá Vamos a bailar esa rola, el famoso se va a bailar Cumbia 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 Yo la empiezo Y le termino a mi gato la voz, eh La cumbia de los puichones Baila la cumbia Que, 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 que Arrejado Que, que, que Cumbia Cumbia Que, 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 que Sabroso Cumbia 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 Vamos a bailar Así, así, así Dice Y échame la para atrás papá Échame la para atrás Cumbia Viene gato la voz Cumbia 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 Sale mi gato Motivate papá Motivate Con la cumbia de los puichones Que, 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 que Cásalo Cásalo Cumbia 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 Que, 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 que ¿Y tambo P 1500 No con Sef Daiso Eleg bloated Vamos a velarla Producción de Bocino Records Y a presente Y siempre Siempre Con esporte y dedicación Te has ganado Respeto y admiración Por eso eres el más poderoso De todas las naciones Porque te sigue la Chikwanda organización DHP Bad Boy 53 Un acto 08 Casi guapos Puro Casi guapos Chaparrita Dala Nillo de la luz Hermosa L Chaparrita esta vez Chicas destructoras Fuerzas C La hombrilla de los alumnos La hermosa Que llegó la hermosa R Siempre Puro famoso A ver cari Vamos a velarla Y dice Que se motiva la banda Con el grito de guerra Al estilo y a la plena Estudido por otro Y dice Puro por delante Nunca por atrás Estudido por otro Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a gustar Huelva 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 Y así bonito Así te lo dice Oye que perrón suena Vamos a otro Y así con sabor Ya llegamos Sonido de la zona De bella presente Ay se va a caer La morra que baila Sola ya presente Alí ratonero S.I. Ya llegó el pollo El giro Timore Puro mancatero Familia masterboy La manche Así volvió Ya llegamos Producción de Fernando Ya presente Siempre contigo de corazón Muchas gracias Y dice Mañana dos cordiales Te invitamos Micheladas del chaquito Gato la voz Tigra el amor Se juntan los felinos Melania B Y el famoso toco ¿Dónde está el tóxico? Venga se quiere Se puede hacer la chaquetita Y dice Que, que, que Vamos a bailarla Los famosos niños Sin que hacer Ya pones a trabajar De hecho A pelo ríos De la creciente Y siempre Siempre Así con sabores Como te lo dice La morra que baila Sola Y a presente Bob Lejulian Y dice Que, que, que Que sabores Que sabores Pero que sabor Así bonito Dale con sabor Así continúa La leyenda De los sonideros El México Pista llena Pista llena Pista llena Siempre 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 Como dice Siempre 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 Pista llena Pista llena Pista llena Y así con sabor Está para la fuerza Sonido Ferri Sonido Ferri Sonido Vega El estudio Chico D4 Y siempre Siempre Puro Famoso La Verga Y así como Las cámaras de Pampas TV Pampas TV Ya presente Puro Famoso Puro Famoso Produce el humo ya presente Siempre 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 Así bonito Dale con sabor Se va la rola Se va Y dice Y así Y así bonito Dale con sabor Se va la rola Se va Se va A la morra que baila sola Vámosle churriá Ya come Las taquitos de guagua Siempre con el famoso La banda chupu A no la banda chupacuellos Chúpale su cuello Vamos a bailarla Se va la rola Se va se va Vamos a bailarla Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Andale se va se va Se va se va se va Se va la rola se va se va Ahí estamos la producción del uno Mañana todos cordialmente invitados Vamos a micheladas El changuito Va a estar presente Gato la voz Tigre la voz Y Brilly el famoso Tóxico Mero que si Júdicamente Dos Podio Cuéntame Gato la voz Grillo じ